Y el saludo va para Pedro Marqués y su esposa y para toda la familia Marqués hasta Houston, Texas 1960, noviembre 7 corría Cuando el señor Ernesto dio la luz el primer día Aquí les cuento su historia, cosas que vive en su vida A los 18 cumplido, ingresó a la militar Recorrió México entero, sirviendo a un general Cuando le valió su nombre de la defensa nacional Por cosas que trae la vida, que deja la militar Le mataron a su padre, y no lo puede olvidar Que se regresa a su pueblo, a sus tierras trabajar Por problemas que surgieron, que se va a Estados Unidos A la edad de 30 años, a Cristo llegó el amigo Quería cruzar a sus hijos, y él logró sus objetivos Ocho años tuvo en el norte, y se regresó a su pueblo Ernesto Márquez, y él logró su padre, y él logró su padre Y es guajalqueño Nació el Santiago del Limón Y guarda gratos recuerdos Y de nuevo, los Tonys de Guerrero El señor Andrés Ortizuzma, el Tony Mayor Es el cristal y la coca Ernesto fueron sus males Pero lo logró vencer Y la gente bien lo sabe Sus hijos están orgullosos De que ese hombre es su padre Don Marquete del señores Muy fieles vive el amigo Junto a su esposa, epifanial Y de ese Dios es testigo Le aguanto todos sus vicios Eso es amor, se los digo Un saludo para Freddy Santiago y Pedro andan a cien Sin olvidar a Rocío Y eliedora también Gracias le dan a su padre Y nunca se olvidan de él Santiago, Jamil, Tepe Como no te mencionar ¿Dónde vive Don Ernesto? Si lo quieren visitar Trabaja de barrentero Trabaja de barrentero Y no se sabe rajar Ya con esta me despido De don Ernesto Marquete de don Ernesto Marquete Que tenga una larga vida Y claro que así va a ser Aquí tienes un corrido Para que lo escuche usted ¡Gracias! 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 Gracias.